No paro de pensar que pasará mañana Las horas pasan, pesan los segundos El filo de esa sevillana en el cuello Contra la pared, yo también quiero ser como usted Aunque en realidad sea todo lo contrario Creado en otro barrio, otros valores Se escucha total y el tiempo vuela Trato de volar en racatabla Hice una escuela, la visión se nubla hasta quien habla Boquea y llora, lo quea, insiste y resiste de cora No tengo margen que llenar, emergen solas las causas Nos vamos deprisa, se lleva sin miedo las pausas Aunque me haga trizas y muerda Lanzuelo de vez en cuando el pelo muere por la boca Muere por sus actos res Balandonado, kidney, dando todo por nada Mis cicatrices en la dermis están bordadas con Y los de cobre, muriendo feliz un rato y pobre Fui por más y que más da La mordida hace un pasado doble Una pérdida basada en personas nobles Entra en la caja, soltando va Así nomás, el tiempo se hace en miga Tu cartera, la salida, la cápsula La casualidad me puso a andar, yo le puse las ansias Almas sin freno, regalo de un trueno Golpeando en el mundo, cortando lo bueno Viajando en el humo, solo uno más Un adicto, me agarro al compás y vuelvo al ratito Está lleno el globo de patas, algunas son de ratas Otras empujas, guardate, pisan, tranca No anda la brújula, vos calcula Me pego dos vueltas, hay un tornillo y tres tuercas No divide la fracción, no me importan las puertas Siempre voy por otra vuelta El corazón, una canción El corazón, la canción De corazón, una canción Una oración por cada ración Una canción con razón Arte más arte, pasión De corazón, una canción Una oración por cada ración Una canción con razón Arte más arte, pasión Arte más arte, pasión Arte más arte, pasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cosas no cambian, otras vendrán, siempre rompiendo barrera, alquimia y alquitrán, sumando la atmósfera, saboreando el vuelo, con doble falta por palabra, tu oído no notas y tacho el rellón. En un cuarto con palos de lluvias y katanas, en los tonos el arte del karate, nirvana, le pido mientras empuño tinta, a quemar ropa, de frente es el tilaje, una muerte distinta. La pata en cinta de KC60, la 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 la, somos de los 80. La pata en cinta de KC60, la 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 la, somos de los 80. La pata en cinta de KC60, la 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 la, somos de los 80. La pata en cinta de KC60, la 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 la, somos de los 80. La pata en cinta de KC60, la 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 la, somos de los 80. KC60, la 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 abajo, tras la puerta hay otro mundo, acá me inundo, venutro, sentirme suelto, salir volando, cebada y pava, avalancha, prende la mecha, cuida la percha, que no hay otra, las letras flotan, brotan, y no me importa si te importa, algo se mueve, el hongo crece en la pared, no olvido la fiebre del frasco, yuyo, llama sin asco, un leño, sabores que arrastro, es una pizca que comparto, te juro que lo siento, el bajo suena alto, mis huesos, mis musas, no tengo hando falto, el sample es mi templo, levito y hago parkour, soy el ejemplo claro, cloroformo, los timpanos, el sur, que querés, ya quisieras picarlas y volar, entre documentales y tijeras o hasta cola, un toquar, por si las mocas, el jaguare te aparece, piel de jaguar con cara, de martes 13, es la monotonía, me llevo hasta tocar, mi, mi fisonomía lo tuvo que drogar, darle de mi medicina para poder prorrogar, otro principio de lo que juega el mundo para dialogar, entre lo habitual y lo desconocido, se agrieta la vanguardia, tus mentes son tecidos, los veo en guardia, en babia, flora y fauna, edificios y gente que parecen de TV de Disneylandia, te mienten, te venden, no compro, me aparto, me corto, cobrí, moxalo, suspiro y te parto, compongo cuando llueve, oigo cuando sale el sol, vivo de noche, arranco los jueves, tras la puerta hay otro mundo, camino inundo, me nutro, sentirme resuelto, salir volando, las letras flotan, brotan, las letras flotan, brotan, y no me importa si te importa si te importa arranco con ruido, matando el foco, otro tranco, mil mundos y sus mandos, volcando el negro sobre el blanco, amarrocado, inundando un pliego, lo vi de mi ser, una parte se descompone en el aire, en un instante se descargó el tintero, mutante al parecer cuando arranco de cero, cuando vuelvo a nacer manejo el impulso, siempre fuese el viaje, lo llevo en el pulso, el mar en su oleaje, con la pluma dibujo en el margen, queriendo lo mismo, así va el sin dominio, esperando la flor, sintiendo ese aroma, matando el papel, a mansalvas sin formas, disfruta la errónea, lasaña de la escoria, me dicen el niño, así va, formando debacles, danzando en el bucle, me voy por ahí, siempre de viaje, papel y lapicero, ritmo, amor al ritmo, nos vemos, nos vemos, nos vemos, no quiero nada más, no quiero nada más, hago patito en canaleta con piedras y arena, noto mi fau sobre tomar forma de ondas que arengan, el tiempo se escurre, en gotas de rocío, las observo caer en cámara lenta al vacío, burbujas en el aire, parpatean según el vaivén, la luz atenua al fuego, gaspan y agua de almacén, la memoria es oro y el polen minumen, la esencia se huele, se oye, no baje es el volumen, espirales en papel, espirales en las yemas, espirales de humo, boca, nada, esto impresta que quema, dibujo mandalas sobre ritmos tangibles, dialoga con mis manos, narro postales, papiros ilegibles, el zig zag de mis órbitas son hilos conductores, entre satélites que se hacen éter en reproductores, tapa en estéreo mi hábitat, el sol se pone, la habitación ambienta, suena un cassette más evitado. Hojaspan y agua, el sol que trapo la ventana de atrás, mi cama es mi sillón, no quiero nada más, no quiero nada más, hojaspan y agua, el sol que trapo la ventana de atrás, mi cama es mi sillón, no quiero nada más, no quiero nada más, hojaspan y agua, el sol que trapo la ventana de atrás, mi cama es mi sillón, no quiero nada más, no quiero nada más, hojaspan y agua, el sol que trapo la ventana de atrás, No quiero nada más No quiero nada más Todas las personas tenemos capacidades innatas Vuelen perdón los casos Capacidades y actitudes Y no se las proyectan, no se las desarrolla Algo muy curioso Algo muy curioso Porque en ese tiempo Pasa la vida Por solo el libro Tenía un rumbo no definido A nivel de lo que sería mi vida profesional Era mi proyecto de vida Como persona Y la misión que debía cumplir en esta vida Puede ser que si las desarrollemos O nunca la descubren O que en un futuro también lo hagamos La música Se convirtió en una pasión estudiantil Una pasión adolescente Me la pasaba horas y horas Practicando dentro de la casa En los descansos En el colegio Todo a raíz de mi curso Por cosas de Dios Cosas del destino Que sucedió Que lo cual cambió El rumbo de mi profesión Como músico Como persona Detrás de eso Como público Aquí presente Que dentro de todo Esta es una experiencia Personal Pero que disfruto Por circunstancias en la vida Un efecto celofán Un efecto celofán Si mi crisis existencial Existe desde que el embrión Cambió los planes De alguien que nunca los tuvo Parálisis de sueño Un alien que empuja Un avión Preté exilante Quiso abordar la misión Y no pudo Hoy estoy acá Cerrado en un cubo Unos sentimientos Cero KM Títulos Y marketing Estructuras que derribo Como un shenga Cuando en mi fosa nasal Chupo un tubo No coincido Reincido Y la cago Obsesivo Compulsivo Impulsivo Viola vago Calmo cuando Una arriba Dos o tres me trago Con mate Con birra o no vi Nos vimos en el gorso Estoy en otra movie Y que un sorso A los dos o tres Cante lo mismo Que un palomo De pacotilla Me resulta re chupi Jalo de las cotillas Y me arrojo al vacío Prefiero lidiar con vicios Con el rocío Que desarma mi frazada A cuadrille de cartón En el hall de un edificio Durmo con ojo abierto La napia repasada Llego con un bolso Y una mochila pesada Hicieron mierda Mi ilusión Con el cinto Con todo lo que duela Mi historia es triste No tuve un hogar Me fui a drogar Porque mamá Le teme a abuela Porque escapas Pendejo Y quedé atrapado En la rayuela Tento con mis pómulos Y hoyuelos No camino solo Aunque el usted Está pedaleando Mi abuelo Está pedaleando Mi abuelo Subir al retorno Que a la pista le inco Así aprovecho el tiempo Describiendo esto Llevando lo simple Alimento a mi niño Volviendo a mi mundo Yo quebrando retina En el último asiento Llenando de verbos el texto En acciones compongo Siempre por gusto Aprovecho matando el pulmón Quemando dedos Conmigo vaga mi alma Llena de preguntas Que me mantienen en calma Las respuestas esperan Tranca No pasa nada Cruzo un zanjón Por el puente de cemento Así En el territorio Marca al hombre Te dictan todo Dividido en un píxel Buscando momentos Para pertenecer No vine a nacer Y pasar el rato Vivo creciendo No solo de años Estate atento No te distraigas Ni ni horro Ni apeste maletín Mira corro Secuencia y reí Que coma y que lo piense En la horizontal Dorme un pensamiento La oscuridad ni la se encuentra El momento Secuencia y reí Miré Y encontré la salida Y no por eso la respuesta Si no hay pregunta Que me entienda De tantas vueltas Uno tarda a entender Que la cena se termina No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.